Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Escucha, un éxito más El sonido cubané En Francisco Puebla Y el canelo en Drupri Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan La bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan La bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York En San José, California Y en el estado de Georgia Oye Oye, pero que sabor Oye, pero que sabor Este es el rechonesco Es el choppy Ya le entró Baila, goza Baila, goza Baila, goza Y este es el sabor inconfundible Fugui ¡Fugui! ¡Fugui! Y en New York Es que nunca cambia de color El chico de amarillo Estás escuchando al grupo Tujuy Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardiadas del Distrito Federal La bailan allá en Chicago, la baila de Nueva York La bailan allá en La Planta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la baila de Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia Y el saludo va para Lalo Salgado El sonido es bandanguero Y su vida y siete ¡Bien! ¡Bien!